Retorno de Anson y capítulo 16 El perdón El lago cristalino refleja las montañas nevadas iluminadas con tonos rojizos y naranjas en un amanecer espléndido en líquido. Una joven de rizados y rubios cabellos observa la salida del sol maravillada. Su vestido celeste es merecido por una cálida brisa que junto con las flores, con los fuertes colores de la escena, una sensación extraña. Todo es demasiado claro y vivido aún, y aún más que la vida real, Anson y ve a la distancia la figura de la muchacha, y su corazón se acelera con el presentimiento, camina rápidamente hacia ella, y la reconoce de inmediato. Los rizos de la muchacha son acariciados por el suave viento cuando él pronuncia su nombre. Candy La joven voltea de inmediato al oír su nombre. Su rostro es extremadamente bello, y Anthony toma sus manos entre las suyas cantando al verla, frente a frente. Candy, ¿cómo estás? Estoy muy bien, gracias. ¿Cómo estás tú? Dichoso de verte. Dime, Candy. Sí, Anthony. Los ojos de la muchacha irradian luz, como de diminutas estrellas. ¿Eres feliz? Anthony la mira con gran ternura y aguarda tranquilamente la respuesta. Sí, Anthony, soy feliz. ¿Y tú? Ahora lo soy. Ambos sonríen y sus corazones se expanden libres. Candy deja de reír antes que él. Y lo observa, embelesada, esa dulce sonrisa que ella también conoce. Esos ojos tiernos que siempre apaciguan. Una extraña sensación abraza el corazón de la joven que deja sentir las tibias manos del muchacho. En las suyas. El paisaje se torna oscuro y comienza a moverse de alrededor suyo hasta volverse totalmente negro. Y líneas plateadas rectas que pasan de gran velocidad alrededor. Le dan impresión de estar retrocediendo en el tiempo. De pronto la línea se desvanece. Y el paisaje cambia abruptamente. Un caballo blanco con una de sus patas aprisionada a una trampa. Y el cuerpo de un joven, volando por los aires hasta dar fuertemente contra las hierbas que sobresaltan su corazón. Parece estallar al tiempo que levanta sus brazos gritando el nombre desesperada. ¡Hansony! Candy. Ella despierta completamente sudada. Y su corazón latiendo con gran sudor. Tiene gran dolor y sus manos extendidas al vacío. Busca en la leve penumbra. Candy, ¿estás bien? La voz preocupada de Terry y el tacto de sus tiernos brazos sosteniéndola. En el hecho, la traen al tiempo presente. Confundida aún, voltea su vista para fijarla en Terry. Terry, si yo... Solo he tenido una pesadilla. Candy recueve su cabello con su mano derecha. ¿Otra vez, mi amor? ¿Te sientes mejor ahora? Candy ya en sí sonríe ante el rostro preocupado de su prometido. Y acaricia una de sus mejillas. Sí, gracias. Todo está bien. Candy abraza a Terry fuertemente. Y este besa su frente con ternura. Permanecen así unos minutos. Y luego, el joven besa la diminuto nariz de Candy. Su mejilla derecha y finalmente sus labios. El beso es correspondido. Con avidez de tal forma que enciende al muchacho transformando el beso en pura pasión. A la que ambos se entregan. Buenos días, Ansoni. Buenos días, Dorothy. ¿Qué hora es? Creo que me he quedado dormido. Así es, señor. Son las ocho de la mañana. ¿Las ocho ya? Ansoni, asombrado, se estira y luego bosteza y sonríe mostrando su alegría. Se lo ve muy feliz hoy, señor. Sí lo estoy. He soñado con Candy y me ha dicho que era feliz. Por eso, estoy muy contento. Esta mañana, además, este será un gran día. Sí, señor. Albert llegará al mediodía en su compañía. No sé. He estado esperando este día por varios meses. Ansoni se ve un poco ansioso. Varios meses. Dorothy piensa en voz alta. Los últimos años han creado una relación especial entre ambos. Que parecen más amigos que un señor Mukama. Se lo está pensando Dorothy. Lo siento, señor. No quise. Ansoni le interrumpe. No te preocupes, Dorothy. No me lastima en absoluto. No parece cierto que Candy haya partido hace ya cinco meses. Bien. Mejor. Me apresuro para poder desayunar con mi primo. Me retiro. El señor Archie. Puede que me necesite en estos momentos. Claro, Dorothy. Claro, Dorothy. Él está acostumbrado a que lo sirvan. Ansoni sonríe y cómplice y le guiña el ojo a la muchacha. Que le contesta sintiendo con su cabeza y se retira. Ah, ya. Ahora, ¿de qué te levantarás? Estas son las formas en las que atiendes a todas las visitas, Ansoni. Ansoni ríe sin darle importancia a las quejas. Buenos días, Archie. La verdad es que eres mi primera visita en años. Por lo menos, la única que se ha instalado en mi casa por una semana. Y dime, ¿ya te han contestado los Breeders? ¿Van a posponer la boda? Sí. Nos casaremos dentro de un año, cuando la salud de la madre de Ani esté totalmente restablecida. ¿Y tú? ¿Ya has comprado tu traje? Recuerda que serás nuestro padrino. Eso lo dejo por tu cuenta, primo. Tú eres mejor eligiendo, Ansoni ríe. Alegremente, Archie lo mira luego. Y lo mira un largo rato con actitud de reproche. ¿Qué? ¿Qué sucede ahora, Archie? Es solo que no comprendo cómo puedes verte tan feliz. Por favor, Archie, no empieces de nuevo con eso. La mira de Ansoni es suplicante y conmueve un poco a Archie. Aunque no del todo como para callarlo. Es que no puedo comprender, Ansoni. ¿Cómo pudiste dejarla ir con Terry? ¿Ella te ama a ti? Yo vi cómo te miraba aquel día cuando fueron a visitar el hogar de Pony. Por favor, Archie, ya basta. Me voy a hacerte entender que no siento la distancia entre ella y yo. La siento conmigo en todo momento. Además, su corazón vive en Lickwood. Tanto como en el hogar de Pony. No tengo la culpa de que no pueda sentirlo. Ansoni mira a Archie en tono burlón. Lo cual enoja aún más a su primo. Bueno, ¿qué pasa? Desayuna rápido. ¿Qué, no tienes trabajo con tus rosas hoy? Archie se ve verdaderamente molesto. Ansoni sonríe feliz de haber logrado su cometido. Hacer que Archie dejara de hablar de Candy y aprovechara para cambiar de tema. Sé por qué estás tan nervioso hoy. ¿Te quedarás? No. No soy como tú, Ansoni. Me cuesta perdonar. No estaré aquí cuando llegue. ¿De modo que te vas hoy? Sí. No has aprendido cómo tratar a las visitas. Archie mira a Ansoni. Socorna mente y ambos hacen blanco en la cabeza del otro con las servilletas. Parecen dos niños. La voz sobresalta a los primos que se ponen de pie al instante. Albert ya está aquí. La voz de Archie es casi un susurro y muestra su preocupación. Albert ríe abiertamente. No, Archie. Vendrá al mediodía. He venido a decirte que harás bien al irte ahora mismo. Quizás desee de venir artes. De acuerdo, iré a empacar. Archie saluda con una reverencia. Y sube rápidamente las escaleras. ¿Cómo está? La voz de Ansoni es de un sincero interés. Lo verás por ti mismo, sobrino. Debo irme. Me está esperando. Claro, ve, tío. Me siento bastante impaciente. Albert coloca su mano en el hombro de su sobrino. Y comenta con compasión. Todo saldrá bien, Ansoni. Si fuera otro, quizás. Me sentiría muy nervioso. Pero sabiendo que eres tú, tengo la certeza de que todo estará muy bien. Y agrega cuando venga al mediodía, no me quedaré. Creo que es mejor que se encuentren a solas. Gracias, Albert. Ansoni toca su mano, la de su tío, en señal de agradecimiento. Este le contesta asintiendo con su cabeza. Archie, ¿estás listo ya? La voz de Albert resuena potente en la casona. Archie parece apresurado con las maletas a cuestas. Sí, vamos, llévame. Llévame a la estación, que allí tomaré un coche hasta la mansión de los Breeders. Ani debe haber llegado hoy desde New York. Archie piensa, en estos segundos y agrega excitado dándose cuenta. Quizás ya esté esperándome. Ansoni se acerca a su primo y ambos abrazan calurosamente. Luego Albert y Archie se alejan a toda la velocidad que pueden, dejando a Ansoni pensativo. Sube al estudio y siguen trabajando en su libro durante un largo tiempo. Permiso, Ansoni. Un coche acaba de llegar. Voy a recibir su visita, solo quería que se preparara. La voz de Oroti es de extremo nerviosismo. Y luego al herdar a su señor, corre las escaleras abajo. Ansoni la sigue para esperar en el salón de estar. De pie con el corazón latiéndole con fuerza observa la puerta. Por fin ha llegado el momento que tanto he ansiado. Ansoni está muy feliz, sin embargo. La presencia en sus ojos le permite en el corazón despertando en él una gran compasión. La dama lujosa, pero sobriamente vestida, atraviesa el umbral. Con pesadez al caminar, sus caballos recogidos en un rote, antes grises, se han vuelto blancos como la nieve. Y las profundas arrugas, resultado de intensos sufrimientos, han surcado drásticamente su rostro. Los ojos anteriormente altivos y fríos están dirigidos a sus pies. No lo puede mirar a los ojos. Anson elevado por un sentimiento de inmensa consumeración, exclama con toda dulzura. La que es capaz su voz. Tía abuela. Las palabras dichas con tanto amor, alegra y sobresaltan a la señora que levanta la visita casi como un acto reflejo. Clavándose en los cariñosos ojos de su sobrino favorito, que la miraban como si estuvieran viendo un tesoro largamente esperado. No hay el más mínimo vestigio de resentimiento en esos ojos azules, tan amorosos como antes, que ella lo traicionara con la mentira, que lo sumió en años de depresión y lotó a una silla de ruedas. La mentira que le arrebatará lo que más amaba. La recia señora siente el abrazo de su sobrino sin poder siquiera reaccionar. En ese abrazo puede sentir el amor de su Anthony, penetrar dentro de su ser, movilizándolo todo en su interior hasta llegar a la capa de hielo, que siempre ha recubierto su corazón. Pero que, en esos momentos y en esos últimos meses, ha sido resquebrajada por el dolor del arrepentimiento, el calor del levado sentimiento de Anthony. Penetra esta sólida capa quebrándose por completo, eliminando la frialdad que una vez para siempre, el corazón de la señora Elroy late libre por primera vez. Se ensancha y respira una sola aliada de algo desconocido para ella. Sube por su pecho hasta llegar a los ojos que estaban en las lágrimas calientes, de agradecimiento demostrando a su sobrino. Tía abuela, no llore por favor. He estado esperándola porque estoy muy ansioso de verla. La he extrañado mucho. Esas palabras tiernas caen como un bálsamo en el corazón doliente de la dama que abraza y acaricia los cabellos dorados de Anthony. Como toda contestación al tiempo que derrama aún más lágrimas. Ambos permanecen así por largo tiempo, hasta que la matriarca se percata de la presencia de la criada que los mira desde la mitad del salón. Secándose los ojos llorosos con un pañuelo, la señora carraspea y recobra la compostura habitual. Fruto de su estricta educación. Anthony voltea y mira en dirección a la muchacha, su segunda madre. Y ve a Dorothy, que no sabe cómo reaccionar. La muchacha que a pesar de saber el engaño de la mujer aprendió a quererla tal como es, se encuentra muy emocionada con ese reencuentro. Pero conociendo la rigurosidad de la señora, tiembla ante el atrevimiento de su presencia. Pero ante su propio asombro y el de Anthony, escucha a la señora del rey con voz amable decirle, Dorothy, qué alegría ver que cuidaste también a mi sobrino, que soy en deuda contigo. La dama también seca sus lágrimas. Ambos, Anson y Dorothy, se quedan petrificados con sus bocas bien abiertas ante las palabras profetizadas con cariño y gratitud. Dorothy termina de secarse las lágrimas y contesta con humildad. Yo solo he cumplido mis obligaciones, señora del rey, pero muchas gracias por considerarme. La solemne dama asiente la cabeza y se aferra a uno de sus brazos de Anson y solicita, vamos, muéstrame tu trabajo de las rosas, Ansoni. Pasemos por el jardín. Claro, tía abuela, Ansoni irradia felicidad y la tía abuela acaricia con ternura al rostro ahora añadido de su sobrino. Es un rostro bastante aniñado. Ya adentrados en el jardín, habla con mayor soltura. Sé que no es a Dorothy a quien debo mi mayor agradecimiento, pero he visto que se encuentra en la casa. Dime, Ansoni, ¿dónde está Candy? Ansoni levanta la vista al cielo, emanando gran paz, que es percibida por la matrona y luego contesta. Se ha marchado con su prometido a Nueva York, tía abuela. ¿Prometido? Pensé que te casarías con ella finalmente. El asombro aparece en la ventajada faz de la señora. Pues me casaré con ella, si ella así lo decide. La terminación en la afirmación de Ansoni pone alegre a la señora. Ya veo. Y si decide por su prometido, la amaré hasta que muera de todas formas, tía abuela. Ansoni posa sus dulces ojos en los castaños de la segunda tía madre. Esta la ve con confianza y a ellos transmiten. Entiendo, pues espero entonces que te elija a ti, Ansoni. Considero que Candy sobra comprender que tú eres la mejor opción para ella. La dama mira a su sobrino con paz en su mirada. La paz atribuida por el perdón de Ansoni. Tía y sobrino recorren los amplios jardines extasiados con el aroma de la dulce Candice y disfrutando de la espléndida verezas. Disfrutan ellos de la espléndida belleza. Del lugar, ellos charlan. Ni mi edades, una vez compartido lo importante, pero Ansoni sabe que ha recuperado a su segunda madre y que ahora la relación ha cambiado para siempre. Rosemary los contempla feliz y sonríe satisfecha desde el paraíso.